Música Señores estamos de regreso con el consumidor y nos sentimos sumamente contentos por poder compartir en el día de hoy con mi esposa Mahona Sarraf, nuestra chef del día de hoy que nos va a acompañar y nos va a hacer un plato interesante ¿Cómo está usted señora? ¿Cómo le va? ¿Se siente bien? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy Mahona? Cuéntame Bueno, vamos a hacer una ensalada de langostas y camarones Langostas y camarones Empezarte muy bien, sí, tú, en la receta, los muchachos están contentos Vamos a ver, ¿cómo empezamos esto? Bueno, primero sazonamos la langosta con un poquito de ajo, sal y pimienta Luego los camarones, los sazonamos por igual Ajo, sal y pimienta Ponemos un poco de aceite de oliva ¿Qué va a bajar un ching a esto, no? ¿No? Sí Sí, va a bajar un poquito a esto Que no conozca esa estufa Sí, una estufa nueva Mahona, cuéntame de ti, mi hija, ¿cómo está todo? ¿Y la familia, eh? De verdad que, yo decía que me sentía contento porque iba a comer como en casa en el día de hoy, tú ves Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a echar aquí Las langostas Las langostas La voy a echar primero porque, como es una textura más fuerte que la langosta Debe de... Los camarones, ¿sí? Sí, así, que la langosta, que los camarones Entonces, esto dura un poco más para cocerte Entonces, luego le echamos los camarones después de tres minutos de cocción Ahí está la receta en pantalla, señores Ensaladas de gambas y langosta Yo voy a tratar de ver, ¿qué dice ahí? 400 gramos de langosta hervida o salteada 400 gramos de gambas peladas y salteadas 3 tomates pelados y cortados en dados 2 cebollas picadas finamente 1 cucharada de mostaza 1 cucharada de vinagre 3 cucharadas de aceite de oliva Y sal y pimienta al gusto Ahí está Señores, también los teléfonos en pantalla Vamos a colocarlos para Hoy vamos a regalar arroz campos Y leche rica Leche rica que siempre nos ayuda ¿Qué es esto? ¿Más, un poquito más de aceite? Un poquito más de aceite Señor, ahí están los teléfonos en pantalla Esto es langosta Esto huele muy bien Esto es langosta Picadita en cuadritos Maoni, ¿cómo se empezaste a cocinar? Háblame un poquito de esto Dime la verdad, la verdad ¿Cómo fue? Señores, porque así fue Me conquistó la señora Esa mujer no es fácil Cuando éramos novios era Todos los días Todos los días cocinando Ahora bebe su cuadro Después que nos casamos Ya es difícil la cosa Ella es turista en la cocina Yo te contigo No digas eso Vamos a ver Yo Yo inicié mi carrera Yo inicié mi carrera de administración hotelera Pero me fui más por el área de alimentos y bebidas Ese fue mi lado más fuerte Entonces hice un diplomado en arte culinario Y me he dedicado a cocinar a mi oposo y a mis hijos No señores, de verdad que yo que tengo la... Vamos a echar los camarones La posibilidad de comer diariamente de sus manos A veces, a veces De sus manos De verdad que vale mucho la pena Entonces ahora echaste los camarones ¿Qué hiciste? Cuéntame Echar los camarones Como los camarones duran menos Sí Tiempo de cocción Lo eché ahora Esto dura más o menos unos cinco minutos Te damos una llamada ¿Qué parece si la tomamos? Claro Ay, buenos días ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas Aquí le hablamos Yo sé que sí ¿De dónde me hablas? De Gualey ¿Gualey? Sí ¿Cómo tú te llamas? Yo, Luigi ¿Pero cómo te dicen? Amé Luigi Ah ¿Y tu apellido, Luigi? Ventura Lember ¿Tu mamá está ahí al lado tuyo? Sí Póngela a ver Puede ser Claro Doña, ¿y Luigi? ¿Cómo se porta? Se porta bien Él es un muchacho muy tranquilo Muy tranquilo Inteligente, pasó de curso Además, muy inteligente Que ve el programa con el consumidor Sí Mire, ¿cuál es su nombre? Gloria Lember ¿Qué usted quiere? ¿Arroz o leche? Arroz 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 Campos 15 libras de Arroz Campos Tiene usted en el día de hoy Así que puede pasar a buscarlo Cuando quiera por aquí Por el sistema Pues está bien Muchas gracias Y saludos a su cachito A Luis ¿Cuántos años tiene Luis? 13 ¿13? Sí ¿A octavo, séptimo? Séptimo A octavo pasó Pasó a octavo Muy bien Muchísimas gracias Pasa un buen día Ok Seguimos entonces ¿Qué estás haciendo, señora? Estoy cortando los tomates Tomates Para la ensalada Sí Le estoy sacando ¿Te ayudo aquí? ¿Quiere que te ayude con esto? Sí, por favor ¿Quién tú quieres que haga? Dime Por fin Por fin Oye, de que por fin Pero mira Pero ven acá Vamos a una pausa, señores Porque yo voy a pelear con otra mujer ahora Acabándome en televisión Regresamos ahora Señores, seguimos con el consumidor y con nuestra chef Mahone Sarraf de Toribio Yo le pongo Sí ¿Te gusta el de Toribio? Claro Y más si te tengo a mi lado Más te vale Vamos a ver, señora ¿Qué más? Vamos a esperar que esto ya termine su cocción ¿Se puede sustituir con algo por otra cosa? Para los presupuestos un poquito más bajo Sí, con camarón ¿Camarón solo? Solo ¿Sin langosta? Sin langosta ¿Y con pollo, no? Puede ser ¿Puede ser un pollito? Pero mejor camarón Mejor camarón ¿Pollo o no? Sí Muy bien Señores, ahí están los teléfonos en pantalla Nos quedan tres paquetes de leche rica para que usted pueda disfrutar Miren que viene muy nutrido, tiene leche sin lactosa, leche evaporada O sea, tiene de todo, señores, leche rica Ahí están los teléfonos en pantalla para que nos llamen Buenos días Buen día Sí, buena, ¿su nombre? Francia Fernández Francia Fernández, ¿de dónde nos habla? 19 de las Américas 19 de las Américas Mire, doña Francia, usted se acaba de ganar un paquete de leche rica ¿Qué le parece? Muy bien Pásela a buscar por aquí, por el telesistema Gracias, Pablo ¿Qué le parece a la cocinera del día de hoy? ¿Ah? ¿Qué le parece a la cocinera del día de hoy? Eso te voy a decir que tú tienes que vivir orgulloso con tu esposa ahí en tu casa ¿Y por qué? Oh, esposa, madre y qué Ah, es verdad, es verdad, es verdad Muchas gracias Se enfrió, se enfrió con la doña tú Gracias, gracias por su llamada, ahí está Mira, preguntan por aquí los muchachos ¿Cómo es tu esposo en la casa? Que si se porta bien Súper bien Súper bien Me ayuda mucho Nunca me he hecho una tostada Ahorita hace el programa ella sola Entonces, que nunca te he hecho una tostada No, yo te hice un sándwich una vez Ella una vez a la universidad me dice Hame un sándwich, por favor Yo, rápido, le hice un sándwich Compadre, que ni yo me lo comía Agarra un pan Vamos a cogerle ese sándwich Yo no lo comía, me voy a matar el teléfono Sí Sí, bien Tenemos ahí está los teléfonos Esto es más una Esto es una ensalada, ¿no? Esto es para O se puede comer con plato fuerte Sí, se puede comer como plato fuerte Sí Por el tipo de ensalada que es Ya que tiene langosta y camarones Ok Pero regularmente es como una ensalada Es una ensaladita Tiene una entrada Buenos días Buen día Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿su nombre? Me alegro Ámbar Jacqueline Santana Mercedes Ámbar Jacqueline Santana Mercedes No, Ámbar Jacqueline Santana Mercedes Ámbar Yasmín Ok, ¿de dónde nos hablas, Ámbar? De Sabana Perdida Sabana Perdida Te acabas de ganar paquetes de leche rica Los productos ricas Ay, yo quiero el arroz ¿Qué tal el plato de hoy? ¿Te gusta? Bueno, sí, se ve rico Se ve rico, muchachos Y lo que huele es Gran abrazo Gracias por llamar Gracias por llamar Señora, nos queda un paquete más de leche rica Así que los teléfonos en pantalla Entonces, ¿qué hiciste ahora? Lo sacaste Lo saqué para que se enfríe un poquito ¿Cómo tú sabes que está ya listo eso? Por la textura Sí Cuando el camarón ya se enrolla un poquito Ajá Lo sacamos para no... Si lo dejamos... Si se pasa de cocción Sí Se pone como si fuera la textura como cartón Ok Entonces, no queremos sentir eso en el paladar No Vamos a ver, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer ahora la emulsión Con lo que es... Sí Con lo que es la mostaza, aceite verde Un poquito de vinagre Necesito un poquito de agua De agua Oh, pero claro Y Planeta Azul, señores Agua Planeta Azul Ahí está tu agüita Muchas gracias Buenos días Buen día Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, muy bien Yo estoy llamando desde Bauruco, Tamayo Oh, desde Bauruco ¿Cómo está usted? Gracias por su nombre El Sur Profundo El Sur Profundo ¿Cuál es su nombre? Marisol Hernández Marisol Hernández Marisol, ¿y qué vamos a hacer con esta leche? Dígame usted Oh, sí, yo voy a mandar a buscar a mis hijos allá Ah, bueno, pues aquí usted tiene su leche rica Así que pase a buscarla, sus hijos Y dé el nombre de su hijo Luigi Reyes ¿Cómo? Luigi Reyes Ah, pero es el día de los Luigi Sí, porque llamó un niño que era Luigi Ahora su hijo se llama Luigi Es un jovencito, un joven Él vaya a buscarla ya Sí, ok Con el número de cédula, ¿verdad? Con lo de él Con el número de cédula de él Quédese en línea para que le tome los datos Ok, gracias por su llamada Ahí está El día de hoy Entonces, ¿cómo sabemos que está listo esto? No, al ojo ¿Al ojo? Tú si eres práctica, al ojo Sí Ahí está, ¿qué es eso? Es un poquito más de aceite verde Aceite verde Que al ojo a veces no funciona Entonces hay que echarle un poquito más Ahí está Señores, hoy hay, tenemos público en el estudio Nunca había venido tanta gente a cocinar Sí, ha habido mucha gente en el día de hoy Al parecer Será que el menú está apetitoso Y es que estábamos, teníamos varios días comiendo bizcochos Sí Sí, es que tenemos Y que Big Muffin y Muffin Y por aquí, Muffin y por allí Señores, hay que tomar mucha agua Agua Planeta Azul Llega a todas las partes necesarias del cuerpo Combina diferentes procesos de purificación Para obtener un producto natural e ideal para su salud Agua Planeta Azul También recordar, señores Que esta mosca nos va a dejar trabajar Ok, que Arroz Campos es elegido por los dominicanos Por su garantía, por su calidad y por su gran sabor Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza Ahí está Rápidamente, Mahora, vamos a ver Que en el tiempo se nos va Y recordar que este material de dónde lo compraste, Mahora En el Nacional En el Supermercado Nacional Que es la gran diferencia La gran diferencia del Supermercado Nacional Esto es cebolla, ¿verdad que sí? Cebolla Vamos ahora a mezclar la ensalada Sí Rápidamente Poniendo la cebolla Tomate No me ataque Que no te ataque No Ah, pues tú crees que esto es mío Estos son los tomates Estamos en la casa Tú crees que estamos en la casa El mate se lo lleva Ya esto está de una vez Dos minutos Vamos a ver Que ya está fría Vamos ahora a poner los camarones Camarones Señoras y lo bien que huele eso Hasta yo huele bien ahora La ropa mía Vamos a mezclarlo un poquito Mira el master Que el tema de la foto Del flow No fui yo Flow Ponme aquí Flow no fui yo Flow En la foto En la foto no fui yo A mí me la mandaron Como que había sido tú No fui yo Una foto del flow montando bicicleta Es que yo estoy frío El flow como que quiere algo Y él quiere como que le demos de esto Entonces la mostaza O sea le pusiste la mostaza Le puse el aderezo El aderezo Sí Sí Lo mezclé con un poquito de lechuga Y ya todo junto aquí Ahora ya casi estamos listos para servirlo Ok Ahí está Señores que lindo se ve eso Que se queda Alejandro por allá Por cosas ¿Dónde estamos de acuerdo? Por California ¿Estamos de acuerdo? Ojo ¿Sabe que Alejandro fue profesor de Mahone? Sí Sí, lo fue profesor de Mahone En el ¿Dónde va a ser ser orgulloso? Ser ser orgulloso Sus estudiantes están en los medios Pero él no lo está viendo Él no lo está viendo Se lo va a subir por el Twitter Ahí está Estamos haciendo una camita de lechuga Una cama de lechuga Ahí está Vamos a ver No, tibio, tibio Vamos a ver Ahí va Miren que bien señores Ya lo saben Aprender a cocinar Esto es una cocina que se puede variar En el día Ella me decía que solamente usar camarones No necesariamente tiene que ser con langosta Por el tema de costos Sí Ella lo que quiso ver Venir hoy E impresionar a los muchachos Con esto No, lo que pasa es que hace día Que yo veo que los muchachos no comen bien Hace día que los muchachos no comen bien Entonces por eso quise traer No, no, no Algo diferente Ella está embriando de verdad que sí Señora, ahí está Señora, el plato del día ¿Le falta algo? Sí, sí Un color Un color Ah, bueno Lo último Un poquito de De queso parmesano De queso parmesano Y ahí está señores La receta del día de hoy Para que ustedes puedan disfrutar Muchísimas gracias Chef Un gran placer tener el programa Nos vemos ahorita Nos vamos en el mismo carro Señores Gracias a ustedes por su atención Pasemos el resto del día La programación del telesistema La más completa de todo el país Sazonando bien a continuación A comer esto ahora Yo como, yo como Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!